Hola amigos míos, estoy demasiado feliz de estar presentando en este momento a ustedes este vídeo, dios mío estoy contenta de por fin estar aquí en rom, no se imaginan, es que no sé ni por dónde empezar, no sé por dónde empezar porque no se imaginan todo lo que ha pasado, todo el tiempo que ha transcurrido para llegar a este momento y me emociona mucho poder estar presentando en este vídeo así como dice en el título que tiene rom, cuál es el motor de rom, así que vamos a ir a la list del 2020, del 2021 cuando tenía tres opciones de posibles cambios que le quiero hacer a rom en cuanto al motor, siento que ya quede como muy corta en cuanto a modificaciones y pues potencia de él, entonces quiero avanzar un poco más en el proyecto, cubrí tres opciones en las que podría modificar a rom, dos opciones son aspirado y unas turbo, la idea es que si le hacía swap o lo turbiaba pues les cuento que ya tomé esa decisión, ya la tomé hace un tiempito y he venido trabajando en ella, entonces acompáñenme a seguir esta travesía y a cumplir un sueño me dio risa volver a ver ese vídeo porque a veces uno piensa cosas como si están aterrizadas pero cuando uno lo lleva a la realidad cambia del cielo a la tierra pero bueno, les voy a mostrar unos cortitos de lo que yo pensaba y las tres opciones que yo tenía de rom, vamos a ir descartando opciones para que sea así como más interesante la primera es hacerle un swap, quisiera montarle a rom, motor K24 con culata K20A poner a rom con un serie K, esta es una opción demasiado buena, en el vídeo dije que valía aproximadamente 30 millones de pesos hacerle el swap pero pues al día de hoy con el dólar está aproximadamente por ahí por 35 y es montar ese motor totalmente original y eso sería lo que vale para mí, para mí personalmente esa opción está totalmente descartada básicamente pues por eso rom no tiene ese motor otra opción sería poner a rom turbo es que rom sea un poco más rápido pues duplicarle su potencia pero sin necesidad de tener que forjar el motor ni tener que hacer demasiadas cosas turbo, turbo esa opción me gustaba muchísimo en su momento porque la veía como una opción súper económica de hecho yo noté aquí puse que esa opción valía 4 millones 500 mil pesos aproximadamente pero aquí va el punto investigué, analicé, me asesoraron son las que ya han montado también un D16A9 que es el motor original de rom turbo yo llegué a la conclusión de que tenía que ponerlo con piezas de muy buena calidad para que de verdad aguantara el turbo y yo no tuviera problemas después esta es una serie delicada yo dije, bueno, yo coticé en el vídeo anterior repuestos, piezas que no eran tampoco de muy buena calidad si era muy asequible el precio pero la calidad no era tan buena así que yo dije, ok no puedo arriesgarme a que me vuelva a pasar algo que se me rompa el motor o ya se vuelva un carro de taller y pues yo dije, no más bien lo voy a pensar bien esa opción descartado, amigos entonces lo que vamos a hacer es chan, 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 chan chan, 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 chan chan, 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 chan lo aman los honderos, opté por cambiar totalmente mi motor, literalmente el motor salió completico y se montó en otro Civic, yo ahorita está súper contento, eso ya le hizo otras modificaciones por ahí y me encanta que el motorcito, el corazoncito de Roma anterior haya quedado en muy buenas manos así que por ese lado también estoy contento, lo que hice fue comprar un B18C1 este motor está originalmente en un Honda Integra que llegó a Estados Unidos, un Honda Integra GSR así que lo compré completico y el 3 cuartos lo cambié por un B20, así que en estos momentos este carro pasó de ser 1.6 a ser 2 litros, ya le hice ciertas modificaciones que ya les mostraré en unos próximos videos, mejor dicho lo que falta es contenido, qué pena ahí, pero bueno vamos poco a poco quería mostrarles cuál era el motor que tenía el ROM, así que ya, eso es, eso es, esperamos que tenga aproximadamente de 160 a 180 caballos a la rueda con la configuración que tiene en estos momentos y ya después se irá desarrollando un poco más y un poco más no se imaginan el proceso tan loco que he llevado, sí llegué en un momento a tener un poco de frustración porque yo dije como, huepucha, o sea, ¿por qué no me sale? ya quiero tener el carro listo de hecho cuando les grabé el video del color, ahí pasó un problema, un pequeño problema, no fue nada grave pero pues por eso tocó bajar totalmente el motor para descubrir qué era lo que estaba pasando así que esa es la razón por la que no subí video durante casi otro mes acá en mi canal pero bueno, ustedes saben y los que tienen proyectos saben que todo puede pasar hacen a veces lo que quieren y le ponen a uno a sufrir, les da a veces sus cosas tóxicas por ahí pero, pero nada, ya finalmente, como les dije, estoy contenta de poder mostrarles y ya revelarles el sueño que siempre tuve de hacerle un cambio a ROM así que espero también que esto les sirva de motivación, de que no se rindan, de que si quieren un proyecto y quieren armarlo asesórense bien, investiguen, indaguen, hagan cuentas, siempre las cuentas que uno hace siempre se van cosas de más, siempre se van cosas de más así que eso también, si ustedes quieren saber cuánto me costó realmente todo el proceso que le hice a ROM de motor, porque bueno, de color ya les dije si quieren déjenmelo en los comentarios también si quieren déjenmelo en los comentarios si ustedes qué quisieran ver, qué quisieran saber no sé si tienen alguna curiosidad que de pronto a mí se me pase obviamente yo tengo todos los contenidos ya armados para presentarles a ustedes y compartirles porque a mí me hace muy feliz compartirles todo así que vamos a disfrutar este nene en estos momentos el motor se encuentra limitado ahorita tengo que hacerle kilometraje para su proceso de despegue así que no puedo decirles en estos momentos cómo siento el carro cómo se comportan y demás pero ya en su momento cuando ya pueda obviamente les documentaré absolutamente todo y pues bueno les quiero agradecer a todos, a todos, a todos por estar acá, por ver este video los talleres que contribuyeron en este proyecto a las personas que me ayudaron un montón a Juanma, mejor dicho, a todos gracias a ustedes porque ustedes son gran parte de mi motivación lo que se ven es contenido por montón así que bueno, nos vamos con toda a aprovechar este bebé que aún no puedo, pero todo a su tiempo así que, hermoso dos litros vamos a vivir muchas experiencias juntos mi amor, te amo ¡Chao! ¡Chao!